Continuamos en la mañana de la 89.7, estamos en comunicación vía telefónica con María Jorge Lina Ganch, Secretaria Administrativa del Centro Médico de Primero de Mayo. ¿Cómo andás María? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Todo bien. Todo bien. Bueno, este, dentro de todo, con esta cuarentena, con esta epidemia, bueno, ¿cómo se viene trabajando en el Centro de Salud, ahí en la localidad de Primero de Mayo? Y bueno, en este momento, o sea, normalizando el tema acá, el Centro de Salud siempre siguió normal, con los médicos clínicos, bueno, enfermería, obstetricia, nutricionista, bueno. Lo que por ahí, obviamente, peró un poco, fue el tema del Centro Médico, que es lo privado, todos los profesionales que venían, obviamente se frenó un poco, ahora recién se están reincorporando algunos, por ejemplo, la semana pasada empezó el hostalmólogo, Dr. Greco, ahora vuelve a venir el jueves 13. Sí. ¿Quién más se incorporó? Bueno, la quinesióloga también está trabajando, Adriana Buffett, ella también está trabajando, siempre por la parte privada, lo que te estoy comentando. Sí. Si me estoy poniendo alguno, sería licenciada de nutrición, Marcia Grantón, que viene cada 15 días, ella también arrancó, serían ellas los que arrancaron, digamos, por la parte privada, y hay dos o tres más que también están ahí ya por arrancar, el podólogo, el chico de casero, Kevin Banchero, y bueno, el nutricionista creo que también ya va a arrancar, casi que, bueno, ya poquito, se van a ir incorporando. Ajá, este, Kevin Banchero sería. Sí, 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 de nuestra localidad. ¿En qué horario están trabajando ahí en el centro médico? En el centro médico, digamos, centro médico, lo privado, como te comentaba recién, que bueno, lo manejan a su horario, por ejemplo, el doctor médico viene a la tarde, la quinesióloga viene martes y jueves todo el día, el nutricionista viene cada 15 días los lunes por la tarde, y nosotros en el centro de salud estamos trabajando normal, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Ajá, este, bueno, para toda la gente de la zona, ¿no? Toda la gente, sí, para toda la gente de la zona, la zona rural, bueno, en muchas... Sí, 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 como siempre, lo que te estaba comentando, que por ahí estamos haciendo un poco restringidos del tema de vacunación, viste que antes, bueno, podían venir en cualquier momento del día sin previo aviso, ahora lo estamos haciendo, o sea, cuando arrancó la pandemia, con turnos, viste, para que no hacen un montón de la gente acá, entonces llaman, o vienen, solicitan un turno, le damos bastante espaciado, cosa que no se junte gente, y bueno, nos estamos manejando así. Sí, 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 sí. Así que bueno. ¿El servicio de... Este momento normal. Ajá, el servicio de ambulancia y todo eso, trabaja todo normal? Como siempre, sí, 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 el médico de guardia, el doctor Junquera, las dos enfermeras, chicas, y bueno, el ambulancio, obviamente, yo sí, la 24 horas disponible, si querés, te recuerdo los teléfonos por ahí para que... Sí, cómo no, sí, cómo no. 0, 3, 4, 4, 7, 9, 100, ese es el teléfono de la guardia. Ajá, 4, 9... 9, 4, 9, 5, 100. 100, está bien. Exactamente, sí, 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 yo la guardia, digamos, las 24 horas. Está bien, está bien. Tema, bueno, la gente, los jubilados y eso, tema PAM y todo eso, ¿cómo se trabaja con el tema ese? Y bueno, en este momento estoy haciendo yo casualmente las recetas de PAMI. Ajá. Justamente para que por ahí no tengan que amontonarse acá los jubilados, o sea, las hago yo, pronto, digamos, vienen, me dejan en el recetario, después vienen o lo buscan por ahí más cómodo, digamos, y que no tengan que venir a esperar en el momento que viene la doctora, que bueno, son dos días y por ahí se les juntan. Sí, sí. María, por ahí te pregunto, hay mucha gente que por ahí, bueno, gente mayor, gente grande, gente de riesgo, que no se anima a llegar ahí al centro de salud y eso, ¿cómo hacen? O sí o sí tienen que asistir, o por ahí tienen alguna parte de que asisten a domicilios. Sí, 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 por ahí cuando, o sea, de PAMI que por ahí. Ajá. Pero en este momento sí, si el médico tiene que ir al domicilio, va, no hay ningún problema, tanto doctora Sabini como el doctor Gesenau como el doctor Junquero, eso no hay problema, de última se mueven, como han ido al geriátrico, por ejemplo, y no hay problema, o algún domicilio, no hay drama. Por ahí también me han pasado, o sea, por ahí vienen los hijos que son más jóvenes, me dejan los recetarios, no es que tiene que venir la persona, ¿sí, cómo? Sí, sí. No es que tiene que venir el jubilado a hacer la receta. Claro. No, puede venir cualquiera de la familia, o no sé. Tienen que venir hasta acá y, bueno, y exponerse también. Sí, sí, sí. Bueno, en lo que es la clínica o el centro médico o el tema de atención, en el tema todo inmueble, ¿se han agregado, por ahí se han agregado algunos consultorios, algunas cosas de esas o no? No, 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 no. Con el tema este de la pandemia como que quedó todo. Está medio parado. Sí, sí. Fue, digamos, también era listo, sí, bueno, no, no, no. Que me recuque ahora en este momento, no. No, no, no. Está bien, está bien. Los profesionales dejaron de venir así. Claro, se complicó por el tema de los profesionales, que por ahí, bueno, ahora recién se están habilitando. Claro, aparte, son todos de afuera los profesionales que vienen, ese es el tema. Sí. Entonces, bueno, para cuidarnos nosotros, porque ellos van y después están con otros pacientes y, bueno, la digamos. Así que, bueno. Está bien. María, bueno, ahí siempre, bueno, va gente de toda la zona rural, ¿no? De San Cipriano, de Prunciamiento, de Villaliza, de llegar de todos lados. Sí, 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 bueno, ahora me armó bastante. Desde marzo ahora me armó bastante. Recién ahora, ahora se está moviendo más. El último mes se movió un poco más en julio. Pero, obviamente, desde marzo a junio fue bastante inogente, pero nada que ver a lo que venía, digamos. Claro, claro, claro. Así que, bueno, le ponemos tranquilidad a toda la gente, bueno, que se está trabajando normal, con todos los protocolos por ahí. Bueno, con turnos, ¿eh? Con turnos para aquellos que quieran asistir. Sí, 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 lo estamos haciendo con turnos justamente para eso, que no se nos amontone la gente acá. Y la verdad que, re bien, la verdad que yo no me puedo quejar acá, porque la gente... Todo es bien, nunca hubo un problema, digamos. Sí, 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 sí. Y los protocolos, este, ¿cómo son por ahí los cuidados? ¿Con barbijo, con este...? El alcohol, las balbinas, como en todas partes, digamos. Sí, 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 como en todas partes. Así que, bueno. Está bien, está bien, está bien. Sí, 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 si llegaría a venir algún paciente sospechoso, lo que fuera, se lo hace ingresar por atrás, con el tema de la guardia y... Así que, bueno, no es que ingresa por acá, por donde está toda la gente esperando, o estamos nosotros, no, no, no. Sí, sí, sí. Ingresa por la parte de atrás, que es la guardia, digamos, de la clínica. ¿Han trabajado por ahí con algún paciente o algún familiar que ha tenido cercanía? Sí, 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 hace aproximadamente, más o menos, un positivo acá más. ¿En la localidad? En la localidad. Pero bueno, volvieron a sol y sopado, por suerte, después, y bueno, ya vio negativo, así que, bien, bien, bien. Está bien, está bien. Gracias a Dios, no pasó de eso. No pasó a mayores, ¿no? Bueno, María, la verdad que te agradecemos un montón por la comunicación, sabemos que estás muy ocupada en la mañana, atendiendo ahí a toda la gente, ¿eh? No hay problema. ¿Sabés qué me estaba acordando ahora? Sí. Ahora que me quedé pensando en las instalaciones de la clínica, lo que hicieron acá es instalar el oxígeno. Ah, el oxígeno. Para oxígeno en las habitaciones. Ahora me estoy acordando. Mirá vos qué bien, mirá vos qué bien. Sí, 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 ahora que me quedé pensando en eso, en ver las instalaciones, a ver si había algo nuevo, y bueno, sí, 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 se colocó en la parte de atrás, digamos, de la guardia, se hizo la instalación, sí, sí, sí. Está bien. Por las dudas, si esto pasaba a mayores, digamos. Claro, claro, claro. Si se desbordaba el sistema, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ambulancia, ¿están las dos disponibles? Sí, 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 la ambulancia, las dos, como siempre. Claro, la anterior y la última de alto riesgo. Exactamente, y la nueva. Y la nueva ambulancia. Bueno. Si querés saber qué te puedo pasar, por ahí el interés, gente, los teléfonos de acá, recordarle, los teléfonos de acá. Sí, cómo no, pasalo, pasalo. 0-3-4-4-2-4-20-6-21. Y el celular es 0-3-4-4-7-15-57, sí, 15-55, perdón, 76-89. 76-89. Ajá. Eso es con el 0-3-4-4-7. Sí, el celular es con el 0-3-4-4-7 y el fijo es 0-3-4-4-2. Está bien, 4-20-6-21 y 0-3-4-4-4-7-15-51-55-76-89. 55-76-89, exacto. Ajá. Bueno, y lo que empezamos a hacer ahora, también me voy acordando a poquito, empezamos esta semana, vamos a arrancar con los electros nuevamente para los talleres municipales. Ajá, mirá vos qué bien. Que obviamente que estaba también cortado el tema porque, bueno, no había talleres y no, así que bueno, ahora sí, esta semana ya arrancamos con turnos, obviamente, pero ya arrancamos a hacer los electros. ¿Hacen electros, por ejemplo, también para deporte y todo eso? Sí, 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 sí. ¿Y tiene algún costo o cómo es el tema? Mirá, eso todavía en este momento no tengo información para pasarte, ¿viste? Porque ahora, fundamentalmente, es para los talleres municipales. Para los talleres municipales. Y esto después se verá con el doctor que los hace, a ver qué me dice. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Así que bueno, muy completito el informe, María, de este centro de atención médico, bueno, ahí de la localidad de Primero Mayo, para toda la zona, para que quede tranquilo. Así que, este, muchas gracias por la, por tu amabilidad, ¿no? No, por favor. Bueno. Gracias por el espacio. No, por favor, por favor. Estamos para eso, estamos para informarle a la gente, ¿eh? Bueno, será hasta otro momento, ¿eh? Muchas gracias, María. No, por favor, a vos. Adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, así pasaba, ¿eh? María, este, María Jorgelina Ganche, es secretaria administrativa del centro médico Primero Mayo, centro de salud también, de la localidad de Primero de Mayo.